¿Qué que tengo aquí? ¿Aquí qué tengo? Una cosita para hacer Miezo Mira qué cosita, clic, clac, clic Toda tomiquita, tic, tic Cómo saber cuándo va a flotar Cuando pejito empieza a sanar Y sí, la bomba va a servir Cómo me gusta el pie O todo antes de hacer el ¡Qué alegría, eh! Y pum, qué cachondo es el pum Después se va el pum Cuando reviente la guía ¡Perdonen que cambie de canal! Pero con tanto pi y tanto pum No, 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 no Que este musical sea adecuado para el niño